Bienvenidos a esta nueva sesión. Ahora hablaremos sobre las nociones de geopolítica. Vamos a ver hasta qué punto recordamos lo que habíamos visto en la sesión pasada sobre la evolución, un poquito de la historia de la geopolítica. Si ustedes más recuerdan de dónde nace, cómo nace, cómo se da este proceso y quiénes son los personajes que hablaron y lo que dijeron y plasmaron sobre el Estado. Pero muy aparte y más allá de eso, vamos a hacernos la pregunta con la diapositiva que nosotros estamos viendo, geopolítica. Tengo una variedad de pequeñas imágenes ahí y una cantidad de interrogantes para poder observar y para poder un poco analizar cómo es que se maneja mi Estado en este territorio, saber cuál es el espacio, sé exactamente dónde se ubica, sé dónde está, cómo es que se organiza, quiénes lo dirigen, cómo lo dirigen, hay orden, hay seguridad, hay bienestar, cómo logro y consigo un verdadero bienestar, estar tranquilo, poder caminar tranquilamente por la calle sin que nada me pase o que alguien atente sobre mí, cómo es que realmente se organiza mi Estado, si se cumple o no. Entonces es una variedad de preguntas en las cuales quiero que ustedes las respondan. por qué las personas, algunas, tienen más que otras, por qué se les ve más felices, en fin, los recursos que tiene mi territorio, mi Estado, cómo lo beneficia, en qué posición lo pone en el mundo. A continuación, la siguiente diapositiva dice mucho. Yo sé que ustedes ya analizando un poco esta imagen, ¿no? Un ave disfrazada con la bandera de Estados Unidos, tratando de destripar a quién? A nuestro continente, ¿sí? Y muy bien reflejado la herida, ¿no? La llaga que puede causar este animal. Estamos viendo, y ustedes tendrán su propia interpretación, ¿no? Cuando ven la imagen, ¿no? Es el poder de estas grandes potencias, en este caso en nuestro continente, de Estados Unidos, tratando de devorar al nuestro, que es el de América, América del Sol. Entonces, muy clara la imagen, lo que ustedes pueden también definir con respecto a geopolítica. A eso nos referimos, ¿no? Aquí vemos poder, dominio, cómo es que absorbe, cómo es que aniquila, cómo es que estirpa, ¿no? Una serie de acontecimientos ahí. Muy bien, ¿cómo definimos a la geopolítica? La geopolítica sale y parte de términos, si nosotros analizamos un poquito, de tierra, ¿no? Pero enmarcado con el poder político. Entonces, de ahí surge geopolítica, ¿no? Que viene a ser, es lo que vamos a ver, ¿no? Nuestro estado, nuestro territorio, cómo se organiza, pero cómo es que maneja ese poder, cómo realiza su acción. Entonces, el término geopolítico. Habíamos visto en la sesión pasada, cuando hablábamos de cómo es que se da y dónde. Dónde es que inicia este término. Entonces, hablábamos del dominio, ¿no? De las conquistas, hablábamos de las guerras, cómo es que los países se van apoderando y colonizando a otros. Entonces, de ahí es que viene, ¿no? La tenemos clara que es una ciencia, ¿no? Que estudia la realidad geográfica desde un punto de vista político para establecer las influencias mutuas y deducir la mejor forma de cómo armonizar en beneficio del poder nacional. Cuando nosotros decimos que un estado necesita establecer y tener muy claro este término geopolítico, es porque esto le va a ayudar a desarrollarse, le va a ayudar a poder emplear este término en beneficio del estado, en beneficio del territorio y defenderse, utilizar los recursos adecuados, utilizar el potencial para poder despegar. Que va a haber un águila como Estados Unidos, por ejemplo, va a haber, pero como nación tiene que ser nuestro presidente y los que nos gobiernan deben tenerla muy clara, ¿de acuerdo? Más adelante, en el área de trabajo, se les va a dejar un video sobre las definiciones de diferentes autores, que me gustaría que ustedes lo vean para poder esclarecer un poco más esto. ¿Cuáles son las diferencias entre la geografía política y la geopolítica? La geopolítica es una rama de las ciencias, por ejemplo, de las ciencias políticas, es una rama de las ciencias políticas, en cambio la geografía política es una rama de la geografía humana, como ya les había mencionado. Estudio el territorio como un modificador de la conducta del hombre y del estado, en cambio la geografía política analiza el territorio desde el punto de vista geográfico y cómo habita el hombre en él. La geopolítica es dinámica, mientras que la geografía política es estática. Por eso decimos que la geopolítica es un... el estado es como un ser vivo, entonces es ahí esta diferencia, ¿no? Estudio el estado en su relación con otras ciencias y la geografía política estudia el estado como forma individualizada, solamente eso. No olvidemos la relación de la geopolítica con otras ciencias. Toda ciencia siempre se va a agenciar de otras para poder complementar el estudio y para poder desarrollar mejor todavía lo que quiere decir o lo que quiere darnos a conocer. Entonces, por ejemplo, aquí si hablamos de qué ciencias se ayuda a la geopolítica, está la misma geografía, la historia, la economía, ¿no? Tenemos ahí las estrategias, la prospectiva, ¿no? La misma sociología, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas ciencias y no dejarlas de lado, ¿de acuerdo? El objeto de estudio, para terminar, es el dominio del estado y cómo se organiza para el beneficio, ¿no? De nuestro estado, ¿no? Localización, extensión, límites, la dirección política, la economía, todo lo que tiene que ver con cultura, ¿de acuerdo? Muy bien, y esta imagen nos quiere decir el espacio geopolítico, desde el interior de la tierra hasta el espacio, todo eso es lo que estudia la geopolítica, es importante, ¿de acuerdo? Muy bien, se va a detallar y ustedes van a complementar este trabajo con la práctica que se les va a dejar. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.